El Frente Amplio En lo que es, en cómo debe ser el vínculo político con nosotros Y a leer que como él tenía formación militar No era lo mejor para presidir un frente de izquierda Pero bueno, la vida demostró que se podía Y mucho debió a su forma de plantarse En la realidad después tuvo una actitud que lo enlantece mucho Cuando mucha gente le dijo, andate del... Gracias por ver el video